¿Quién es el equipo más valioso de la Champions League? ¿Quién el que menos? Hoy vengo al canal a ver el orden de valoración de las plantillas de todos los equipos que participan en esta competición. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y ayer derrotaba el Dinamo de Zagreb al Chelsea. Por cierto, un Chelsea que en las últimas horas ha instituido a Thomas Tuchel como entrenador. La verdad es que dejando bastante estupefacto a la gente en general, al aficionado del mundo del fútbol en general. Y hoy me ha dado la curiosidad respecto a eso, respecto a leer ese tema que había tanta diferencia de plantillas, de ver qué equipo es el que menos vale y cuál el que más. Y resulta que la página de TransferMark, os lo voy a poner ya aquí, ya sé que se me ve un poquito mal hoy, ¿vale? Pero bueno, es que se me ha fundido la luz y la tengo que arreglar. Como digo, la página de TransferMark ha ordenado los equipos de menor a mayor y me parece muy interesante. Vamos a empezar por el Maccabi Haifa, 21 millones, tan solo de valor de plantilla para que os hagáis a la idea, ¿vale? Si sois seguidores del Zaragoza, por ejemplo, que sé que muchos de los que me veis lo sois. Más o menos el valor de la plantilla del Maccabi Haifa tiene el valor de Francho, Francés, Azón y poquito más, y un par de jugadores más. Para que veáis, estamos hablando de una plantilla de 20, 23, 25 futbolistas, ¿eh? Que tienen un valor de 21 millones, cuidado. Siguiente equipo del que vamos a hablar, que es el Victoria Pilsen, equipo que se enfrentará hoy al FC Barcelona, 24 millones. Como vemos, poquito, poquito por encima del Maccabi Haifa. Estaba claro que estos dos son los equipos de menos peso de la competición. Siguiente, ya que hay un salto, como observáis, de los 24 de Victoria Pilsen a los 70 millones de valor de plantilla del Copenhague. El Copenhague, que me sorprende que sea el tercero por la cola, pero bueno, 70 millones ya es un precio bastante, bastante decente. Pero como vamos a ver, muy por debajo de otros. Shakhtar Donetsk, 73 millones con 9. Me sorprende porque el Shakhtar siempre tiene jugadores jóvenes, brasileños, que eso en el mercado se cotiza bastante. Un futbolista joven, internacional, o que prácticamente ha sido internacional con categorías inferiores, como siempre tiene el equipo ucraniano. Pero bueno, tan solo un valor de 74 millones, que ya digo que a mí me ha sorprendido. En el punto 28, precisamente el Dinamo Izagreb, que es el equipo del que hablábamos antes, 95 millones, casi 96, para el equipo croata, que cuenta en sus filas con jugadores importantes como Gorsic, que no ha salido del equipo croata y a mí me sorprende bastante. 27 para Celtic, el equipo que se enfrentó ayer al Real Madrid, el equipo escocés, que es un equipo histórico y también me sorprende tan bajo valor de plantilla, eh. O sea, realmente yo espero bastante más valor en cuanto vayamos subiendo, ya no digo al top 10, sino al top 20 incluso. Rangers, 127, parecido al Celtic, dos equipos que están bastante a la par en los últimos años, así que pocos se iban a llevar poquito, lógicamente. Aquí la diferencia puede estar en un par de futbolistas que ese año hagan buena temporada, no hay mucha diferencia económica. Brujas, 153 millones, ya aquí vemos un saltito, porque del Rangers al Brujas ya hay casi 50 millones de diferencia, que es bastante, que al final, yo no sé vosotros, pero si os enfrentan Celtic y Brujas, yo casi daría favorito a Celtic por la institución, por el nombre del club, y aquí estamos viendo que el valor del equipo es mucho mayor el del Brujas. También esto nos sirve para ubicar un poco a los equipos. El 24 Red Bull Salzburg, que también me sorprende, porque es un equipo que tiene detrás al todopoderoso grupo Red Bull, y la verdad es que es cierto que apuesta mucho por jugadores muy jóvenes, sin experiencia y sin mucho nombre, y eso le hace bajar la valoración de los futbolistas, lógicamente. Se suelen revalorizar y entonces salen a otros equipos, pero aún así me sorprende que sea 174. Sporting de Portugal, 220 millones, aquí ya empieza a subir, ya con jugadores importantes, con jugadores valiosos, y es un equipo que también me sorprende que no esté mínimo en el top 20, pero bueno, 219. Entran de Frankfurt, 225. El equipo alemán, a mí me sorprende que está alto para mí. Por ejemplo, yo si antes de hacer el vídeo me pides que te diga qué equipo o qué plantilla vale más, si la del Sporting o la del Entranche, para mí claramente la del Sporting te hubiese dicho, y fijaos cómo son las cosas. 21 para Benfica, estaba claro que si el Sporting de Portugal estaba en el 23, el Benfica no puede andar muy lejos, 238 millones de valor de plantilla, bastante similar al club Lisboeta. El Oporto, 248, tampoco podía andar muy lejos, el club que más valor de plantilla tiene de los tres portugueses, pero con poquita diferencia. El 19 para el Ajax, 254. Me sorprende que el Ajax tenga más que el Oporto o que el Benfica, porque el Ajax suele ser un equipo que, lo mismo que hablábamos antes del Salzburgo, tiene muchos jugadores jóvenes, jugadores que se están formando para la salida, además ahora con la salida de Anthony, es cierto que han fichado campos, pero ni mucho menos tienen el mismo valor de mercado. Me sorprende, 254 millones. 18 para el Marsella, ¿no veis? Por ejemplo, a mí me sorprende que el Marsella tenga más que el Ajax, o sea, perdón, que el Benfica o que el Oporto, pero el Marsella es cierto que ha fichado en estos dos últimos años a jugadores de bastante renombre y que tienen bastante buen mercado, entonces eso también le hace subir. Uno de ellos, por ejemplo, que lo veis ahí en la foto, Mateo Genduzzi. 17 para el Sevilla, aquí nos encontramos al primero de los equipos españoles, al único que no está en el top 10, os lo puedo adelantar ya, porque lo habéis visto en el título, no hay ningún debate. Bueno, en el título no, en la frase que tenéis ahí arriba en la pantalla, o sea, que no os va a sorprender. El Sevilla con 283 millones, un Sevilla que tiene que mejorar, ahí el cayó 0-4 con el City, es una derrota que se puede entender, el City es uno de los mejores equipos del mundo y yo creo que junto al PSG van a ser top 2 de este vídeo, pero es cierto que hay que mejorar. El Nápoles en el puesto 16, sorpresa para mí, bastante alto, bastante más alto de lo que yo me esperaba, 446 millones de valor de equipo. Aquí ya veis que hay un salto tremendo del Sevilla al Nápoles, 446, esto es una barbaridad, esto es una auténtica barbaridad de valoridad de plantilla y de salto. Como veis, hay dos muy marcados entre el Sevilla para abajo y el Nápoles para arriba. 446 millones, como digo, el siguiente es el Bayer Leverkusen con 476, con jugadores también muy importantes como los dos que veis en pantalla, Patrick Sik y Moussa Diaby, que tienen un valor de mercado bastante alto. Por supuesto, también el lesionado Florian Birx, que es uno de los jugadores del mundo con más valor de mercado ahora mismo, porque es muy joven y es extremadamente bueno, pese a su lesión de la última campaña. Así que eso yo creo que esos tres futbolistas le hacen subir bastante su valor de mercado. En el decimo cuarto, el Leipzig, lo que os comentaba antes, 479 millones, los jugadores que han brillado en el Salzburg al Leipzig y ahí es donde realmente adquieren un valor muy, muy alto. Que recordad que el Leipzig tiene jugadores como Nkunku, Dani Olmo, futbolistas que tienen un valor de mercado bastante alto. Y realmente creo que estaba bastante... Yo lo esperaba por aquí, no voy a decir nada que no sea lo que veis. Décimo tercero, Borussia Dortmund. Parecido al Leipzig, en realidad son dos ideas de club bastante similares. Jugadores jóvenes que ya han explotado, pero todavía pueden dar más y los compras para luego sacarle un beneficio y por supuesto un rédito deportivo. Y creo que el Dortmund tiene futbolistas como Adeyemi, Jude Bellingham, que tienen un valor de mercado altísimo. De hecho, estamos hablando de futbolistas que entre los dos igual tienen, no lo sé, no lo he mirado, pero igual tienen casi 180 valor de mercado. O sea, porque Bellingham tendrán unos 100 y Adeyemi unos 80, para que veáis. O sea, entre los dos tienen casi casi lo mismo que... No sé qué equipos hemos visto antes. Es que el Celtic de Glasgow, por ejemplo. O sea, para que veáis un poco la diferencia. También, obviamente, influye mucho en la liga en la que juegan. Esto hay que dejarlo claro. La Juve está décimo segundo, con futbolistas también muy importantes como Dusan Blaovic, que tiene un valor de mercado muy alto. Y eso que para mí la Juve le penaliza que tiene muchos jugadores veteranos. Y sabéis que los jugadores veteranos, a la hora del valor de mercado, pierde bastante por los años. Décimo primero, el Milan, que supera a la Juve, cosa que me sorprende. Yo esto no lo esperaba. Es cierto que el Milan ganó la liga, pero para mí la Juve tiene jugadores más importantes. Me sorprende bastante. 555 millones. Ya pasamos a los 600, donde nos encontramos al Inter de Milán. Otro equipo que me sorprende que esté por encima de la Juve. No lo esperaba. Es cierto que tiene a Lautaro, es cierto que tiene a Lukaku, pero aún así me sorprende mucho que esté por encima de la Juve. Noveno, Atlético de Madrid, el segundo de los españoles. El Atlético también con jugadores muy importantes, sobre todo en la parcela medio ofensiva, como Yannick Ferreira-Carrasco. A la hora de valor de mercado estamos hablando, por supuesto, Joao Félix, Mateus Cuña, también tiene un buen valor de mercado. Antoine Griezmann, por supuesto, tiene un muy buen valor de mercado. Jan Oblak, muchos jugadores que no vamos a entrar uno por uno. 650 millones. El Tottenham 657, bastante parecido al Atlético de Madrid, sobre todo con esa delantera Richard Lisson, Kulusevski, Harry Kane, Heuminson. Entre los cuatro tienen un valor de mercado muy alto. Fútbol Club Barcelona, obviamente, jugadores como Ansu, como Rafinha, como Pedri, como Gaby, jugadores que tienen un valor de Belé bastante alto. Le penaliza, lo que hemos dicho antes, el tema Robert Lewandowski, que por ser veterano tiene un valor de mercado inferior, pero aún así tiene un valor de mercado bastante alto, 781 millones. Con 786 el Real Madrid, muy similar al Barça. Es un poquito lo que hablábamos, en Madrid lo mismo, Vinicius valor muy alto, Rodrigo valor muy alto, pero Benzema, Modric, esta gente no tiene un valor tan alto como los buenos que son por la edad. En el quinto puesto, el Chelsea, precisamente de Thomas Tuchel, ex de Thomas Tuchel, perdón, con 800 casi millones de euros. Yo creo que aquí la clave es que el Chelsea tiene muchísimos futbolistas jóvenes. Bueno, la clave de los primeros equipos va a ser que tiene muchos jugadores jóvenes y mucha cantidad, porque ya sabemos que las plantillas inglesas son más largas que las de los demás. Y además, la liga inglesa está mejor valorada a efecto de valor de mercado que cualquier otra, entonces es normal que haya muchos equipos ingleses en los primeros puestos. De hecho, yo diría que todos van a ser ingleses. Falta el Bayern de Múnich, pero aparte del Bayern de Múnich, todos van a ser ingleses. Y me sorprendería que el Bayern no fuese el cuarto. Ahí tenemos, Bayern de Múnich, 846 está bastante claro. También con futbolistas como Kimmich, por ejemplo, que veis ahí en pantalla, la recién llegada de Sadio Mané, Serge Naby, Leroy Sané, que tiene una cantidad de jugadores jóvenes muy importante y además campeón todos los años en su liga, muy buenas participaciones en Champions, que eso también les hace ganar valor a los futbolistas. Tercer clasificado para el Liverpool, con 883 millones. También con las llegadas de Luis Díaz y Darwin Núñez, ha ganado bastante valor, porque era un equipo que estaba perdiendo valor por, obviamente, el paso de los años de sus principales futbolistas. En el puesto número 2, el PSG de Neymar, Messi y Mbappé. Me sorprende, 912 millones, pero es que en el puesto número 1 está el Manchester City, que es la única plantilla que pasa por encima de los 1.000 millones de euros de valor. Esto es un poco lo que hablábamos antes. Premier League, gana muchos partidos, muchos futbolistas, muy buenos, por supuesto, a nadie se le escapa que son muy buenos. Así que el Manchester City es el equipo que más valor tiene en su plantilla de toda la Champions League. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ahora ponerme en comentarios qué equipo os ha sorprendido que estuviese en qué posición, a quién esperabais más arriba, a quién esperabais más abajo. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.